Pero ese tiene la invitación para que él venga aquí. ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Me fascinan los retos! ¿Le añadí el azúcar a este o a aquel? Creo que la he visto ponerle azúcar seis veces hasta ahora. Ustedes vayan a llevarle ese pie. Tengo que ir por flores para adornar el lugar. ¡Oh, oh! ¡Spike y Discord están afuera! Si se enteran de lo que planeamos, lo van a contar. Y quiero que sea una sorpresa. No creo que ello sospeche nada. ¿Por qué sospecharían que tenemos un pie de invitación y que la señora Pai hornea 21 pies de declaración? ¡No puedo creer que voy a tener una cuñada! ¡Cuñada! ¡Cuñada! ¡Shh! Es la oportunidad de compensar los problemas que causamos cuando Big Mac invitó a salir a Sugarbill. No podemos revelar la sorpresa. Debes guardar la calma. Sí, sí. Ah, ¿qué tal así? ¿Mejor? ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar a tu hermano! Desarmador. ¡Nope! ¡Big Mac! No está aquí. ¡Vámonos! Espera. Eso se ve igual que el estante que hizo Big Mac para Sugarbill. ¡Qué raro! Tal vez deberíamos esperarlo aquí. Él debe volver pronto. Bueno, cuando uno busca algo, la abuela dice que es mejor ver en el lugar menos probable. ¡Vengan! Desarmador. ¡Desarmador! ¡Big Mac! ¡Big Mac! ¡Big Mac! ¡Ah! 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 La abuela dice que es mejor quedarse en un lugar. Volvamos a la granja a esperar. ¡Big Mac seguro tiene que ir! ¡Pero no se queden ahí! ¡Vamos! ¡El amor está en el aire! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Abuela! ¿Quién anda ahí? ¡Abuela, ¿has visto a Big Mac? ¡Ah! ¡Hola, encanto! Acabo de tener un sueño de lo más extraño. ¡Qué bien, abuela! Pero tenemos que hallar a Big Mac, así que... Era sobre Grand Pair, pero no era. Y estábamos en el espacio en alguna misión para explorar nuevos mundos. Si nos quedamos escuchando a la abuela, no encontraremos a Big Mac. Y Mothbriar estaba ahí, él tan lógico como siempre. Pero tenía las orejas puntiagudas y luego Discord llegó y... Bueno, él sí estaba exactamente igual. Una vez que arranca, no hay nada en ecuestria que la detenga. ¿Estás segura, abuela? ¿Spike? ¡Ay! ¡Hola, Big Mac! ¡Te debes estar preguntando! ¡Sugar Bell! ¿Big Mac? ¿Discord? ¡Señora Cake! ¿Yo qué hice? Nada. Creí que estábamos repitiendo nuestros nombres. Ah, supongo que ya no puede empeorar. Como el señor del caos, te aconsejo que nunca digas esas cosas. ¡Ahí viene, sálvete! ¡Sugar Bell! ¡Sugar Bell! ¿Discord? Porque todo el mundo supone de inmediato que esto tiene que ver conmigo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No es tu amor que sea como un manzano! ¡Dime una cosa! ¿Te casarías conmigo? Ok, pero finalmente el mensaje sí llegó a Sugar Bell. ¿Qué? ¡Dime una cosa! ¡Ahí viene ya!